¡Hola chicos! Hoy les voy a leer algo que se llama la polilla. Limpias las mesas y las sillas, las camas y los sillones. Más se limpian los cajones. ¿Qué comerán las polillas? Esto es de Alberto Blanco, autor de México. Buenas noches chicos, es hora de dormir. Gracias por ver el video.